... Durante el fin de semana, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad... ...realizó diversos controles en arterias de la ciudad. Fueron secuestrados 10 automóviles y labradas 30 actas de infracción. Andrea San Martín, jefa del Departamento de Controles Operativos... ...de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad... ...señaló que el 50% de estos secuestros fueron por estado de ebriedad de sus conductores... ...mientras que las 30 actas de infracción que se labraron fueron por diferentes motivos. Los operativos comenzaron el día viernes por la noche y finalizaron el domingo. Andrea San Martín dijo que la gente está entendiendo que cuando uno secuestra un automóvil... ...no lo hace por poner incómoda a la población, sino que está al cuidado de la vida... ...de quien conduce, tanto como de las personas que circulan por la vía pública. La Dirección de Tránsito Municipal también informó que colaboró desde la madrugada del sábado... ...en la Secretaría de Obras Públicas, realizando varios cortes de arterias... ...en aquellas zonas que se vieron más afectadas por la lluvia. En este sentido, Andrea San Martín explicó que fueron muchos los sectores... ...donde se registraron problemas, aunque hizo hincapié en que la gente debe tomar conciencia... ...que cuando una de las arterias está cortada por lluvia, no debe cortar la cinta que se coloca... ...porque muchos no se dan cuenta que al circular lo que están haciendo... ...es que el agua ingrese al domicilio o viviendas afectadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!